Música Bueno, estamos junto a Cristian Gaitan En este caso Cristian observando el clásico entre Santa Catarina y Villa Cassini Un clásico muy especial, me imagino ¿Cómo lo está viviendo en este primer tiempo? Sí, muy lindo, siempre que puedo trato de llegarme hasta acá, hasta el club Tengo unos recuerdos hermosos de mi infancia, de mi época jugando acá Y siempre que puedo vengo a ver Por supuesto Cristian, también teniendo en cuenta que ya comenzó el Mundial Que la selección argentina arrancó con un triunfo Vos que vestiste la camiseta en divisiones, en este caso inferiores Podríamos mencionarlo así como juveniles ¿Qué significa vestir la albiceleste? Que vos ya te tocó usar esta camiseta, ¿no? Es un orgullo grandísimo Es lo que se sueña de chiquito Cada vez que se entra a la cancha No lo podés creer Tratar de dejar todo Por esta camiseta tan linda Que tratar de defender de la mejor fuerza Por supuesto Cristian, también preguntarte En este año 2010 Recordamos, debutaste Frente Huracán en forma profesional Tuvimos la posibilidad de hablar en ese momento En estos meses Que se vienen Bueno, estarás vistiendo una nueva camiseta Más allá que los colores son similares a los de estudiantes Estarás aquí en nuestra provincia de Santa Fe Defendiendo la casaca de Unión de Santa Fe, ¿no? Sí, es una linda oportunidad Para mostrarse un poco más Ante la gente Para agarrar continuidad de juego Que hayan estudiantes Que si bien jugaban en reserva No podían tener tanta continuidad Por los puntos Que es lo importante Y donde se ve la calidad del jugador Comentanos ¿Cómo nació esta posibilidad De que juegues en Unión de Santa Fe? Y bueno Ya había un interés Desde el principio de año De la gente de Unión Y ayudó mucho El ayudante del campo de Sabel Allá en el estudiante Claudio Buñali Que me recomendó en el club Bueno, en este caso Tendrás un compañero también bermudense Claudio Guerra Que es una de las personas muy queridas En esta institución Tatengue, ¿no? Sí, sí Esperemos que ayude con goles Exactamente Para que sepa la gente de Unión Porque muchos van a observar La página de internet Y a través de este reportaje ¿Qué características de juegos Le vas a ofrecer vos Al conjunto Tatengue, ¿no? Y trato Soy un volante mixto Que por ahí Ayuda en el kit En la función defensiva Pero también me gusta mucho Acompañar en la ofensiva Tratar de dar un buen manejo a la pelota Y de llegar al arco de ganas Las dos últimas, Cristian Comentanos ¿Qué significa este torneo Nacional B? Donde estará participando Rosario Central Instituciones muy importantes Unión de Santos B, por supuesto También los equipos de Córdoba La verdad que es un torneo Muy apasionante Y muy competitivo, ¿no? Sí, sí, es el torneo más federal De Argentina Y ha subido el nivel Un montonazo La red nacional Se sigue Muchísimo Hay equipos Que tranquilamente Podrían estar en primera división Así que Va a ser Muy, muy buena experiencia Y por último Que a través de Asiéndose Deportivo Le mando un saludo a toda la gente Que escuche este reportaje Y lo mire Y también No sé si un consejo Pero unas palabras de aliento Para aquellos chicos Que están en divisiones Infantos-juveniles De esta Liga San Lorenzina de Fútbol Y tengan el anhelo Como vos De llegar a ser profesional, ¿no? Sí, sobre todo Más que nada A los padres Que lleven a sus hijos Al club Al club de barrio Que los hagan jugar Que es una forma De mantenerlos alejados De las calles Y de los problemas Que hay en la calle Hoy en día Y para los chicos Que siempre entrenando Y siguiendo una línea Se puede llegar Sí, te sigo por ti